El aeropuerto de Oporto El aeropuerto de Oporto El aeropuerto de Oporto Estamos en la rotonda de la Nacional 13 en Moreira Y es aquí donde se inicia la carretera Nacional 107-1 Que es la que nos lleva al aeropuerto directamente Sin embargo, vemos que no hay ninguna indicación de que nos lleva a salir En cambio, si tomamos la siguiente salida, vemos que sí que está indicada para ir al aeropuerto Pero es una indicación doble que causa confusión Porque por un lado indica peaje y por el otro lado indica aeropuerto sobre fondo blanco Como si no fuese por autopista ni con peaje Viniendo para esta rotonda de dirección contraria acontece lo mismo Hay doble indicación Y es falsa Porque después el camino no es más que uno Por el peaje Aquí vemos el recorrido Desde el inicio de la carretera Nacional 107-1 Hasta llegar al aeropuerto Es solo tomar una curva a la derecha Llegar a una rotonda Atravesar la rotonda Pasar un semáforo Continuar de frente Y finalmente llegar al aeropuerto Y ahora vamos a ver el otro extremo de la carretera Nacional 107-1 Que va a dar a la autopista A28 Si salimos de Oporto por la autopista A28 Antes de que comience el peaje Encontramos varias salidas Por la salida de zona comercial terminal Es posible llegar al aeropuerto Pero no está indicado Por la salida de Nacional 107-6 También es posible llegar hasta el aeropuerto Pero tampoco está indicado Y finalmente Por la salida de la autopista de peaje A41 Si que está indicado para llegar al aeropuerto Ahora vamos a ver Cómo llegar hasta el aeropuerto Por la salida de la carretera Nacional 107-1 Es una ruta bastante fácil Son solamente tres pasos El primer paso Es tomar la salida de la carretera Nacional 107 Hasta llegar a una intersección El segundo paso Es girar a la derecha Hasta llegar a una rotonda El tercer paso Es tomar la segunda salida De la rotonda Y continuar todo de frente Hasta llegar al aeropuerto Al final Vimos Que no es preciso pagar ningún peaje Para llegar al aeropuerto En Galicia Contece alguna cosa parecida Por ejemplo Si vamos por la autopista de peaje A9 Y tomamos la salida de Ponte B del Norte Y queremos continuar para Santiago Por la carretera Nacional No encontramos ninguna indicación De qué dirección tomar Es casi como si los propietarios De las autopistas Escondieran las indicaciones Para ir por otros caminos Tanto en Galicia Como en Portugal Al final Es cosa De estudiar Esas capspeichas La de las paredes Ahora Esta con Es decir De la